Me imagino que contento por haber ingresado y haber marcado más que nada. Sí, la verdad que contento por el triunfo más que nada, porque esto es un equipo, un trabajo en conjunto, así que contento por el triunfo. La verdad que es un partido muy trabado, muy difícil y bueno, lo supimos sacar adelante y bueno, se nos dio el triunfo. Son esos partidos en los cuales ingresar son los más complicados, porque por ahí ese tipo de juegas como la que te tocó marcar son las que abren el partido. Sí, la verdad que sí, porque el partido está en otro ritmo y bueno, voy a entrar de afuera y es totalmente distinto ahí adentro, las pulsaciones a mil y bueno, como te dije, la verdad que me tocó a mí, muy contento por el gol y bueno, contento por el triunfo y bueno, seguimos ahí arriba hacia dos. ¿Por qué se lo gana San Antonio? Bueno, porque San Antonio es esto, es garra, es huevo como se dice y siempre vamos con el corazón a jugar, así que dejamos la vida en la cancha y bueno, por eso siempre nos llevamos juntos. ¿A quién le dedicas la victoria y el gol? El gol también, obviamente. Le dedico a mi abuelito que seguro me también va de arriba y a toda mi familia que siempre me apoya. Dale, muchas gracias. No, gracias a vos.